Por tu cariño estoy dispuesto a dar lo que sea Y si tienes alguna duda aléjala Por tu cariño soy el más feliz pues sé que me quieres Tanto amor no imaginé al conocerte Sin temor a equivocarme puedo asegurar Llegaremos tú y yo al sendero final Porque nuestro cariño no es uno más Unidos en todo unidos Por nuestro cariño vamos a luchar Sin temor a equivocarme Puedo asegurar Llegaremos tú y yo al sendero final Porque nuestro cariño no es uno más Unidos en todo unidos Por nuestro cariño vamos a luchar Música 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 Música